Muy buenas tardes amigos de Sentido Común, estamos oyendo en estos momentos el perifoneo que el municipio de Altamira está llevando a cabo para invitar a la ciudadanía a reservar y resguardar en sus domicilios. Vamos a escuchar. Atención, mucha atención. El gobierno municipal de Altamira, en cumplimiento a lo dispuesto por el Comité Estatal para la Seguridad en Salud, exhorta a toda la población a mantenerse en sus domicilios y evitar riesgos innecesarios. Se les invita a no salir de sus casas, salvo en caso de ser estrictamente necesario. Mantente informado a través de los canales oficiales y redes sociales de los gobiernos estatal y municipal. Ante la pandemia del coronavirus, juntos seguimos avanzando. Hagamos de la prevención nuestra mejor protección. En salud, Altamira está en buenas manos. Se trata de ti, gobierno municipal de Altamira. Atención, mucha atención. El gobierno municipal de Altamira, en cumplimiento a lo dispuesto por el Comité Estatal para la Seguridad en Salud, exhorta a toda la población a mantenerse en sus domicilios y evitar riesgos innecesarios. Se les invita a no salir de sus casas, salvo en caso de ser estrictamente necesario. Mantente informado a través de los canales oficiales y... Hola, muy buenas tardes amigos de Sentido Común. Nos encontramos en la zona centro de Altamira, donde en estos momentos el Ayuntamiento de Altamira, a través de un perifoneo, lleva a cabo el exhorto a la ciudadanía para que esté resguardada en sus domicilios y no salir en caso de ser necesario. Esto para evitar la proliferación del COVID-19. En salud, Altamira está en nuevas manos. Se trata de ti, gobierno municipal de Altamira. Hola. Atención, mucha atención. El gobierno municipal de Altamira, en cumplimiento a lo dispuesto por el Comité Estatal para la Seguridad en Salud, exhorta a toda la población a mantenerse en sus domicilios y evitar riesgos innecesarios. Se les invita a no salir de sus casas, salvo en caso de ser estrictamente necesario. Mantente informado a través de los canales oficiales y redes sociales de los gobiernos estatales y municipales. Ante la pandemia del coronavirus, juntos seguimos avanzando. Hablamos de la prevención, nuestra mejor protección. En salud, Altamira está en buenas manos. Se trata de ti, gobierno municipal de Altamira. Atención, mucha atención. El gobierno municipal de Altamira, en cumplimiento a lo dispuesto por el Comité Estatal para la Seguridad en Salud, exhorta a toda la población a mantenerse en sus domicilios y evitar riesgos innecesarios. Se les invita a no salir de sus casas, salvo en caso de ser estrictamente necesario. Mantente informado a través de los canales oficiales y redes sociales de los gobiernos estatales y municipales. Ante la pandemia del coronavirus, juntos seguimos avanzando. Hagamos de la prevención, nuestra mejor protección. En salud, Altamira está en buenas manos. Se trata de ti, gobierno municipal de Altamira. Porque se trata de ti. Porque se trata de ti. Atención, mucha atención. El gobierno municipal de Altamira, en cumplimiento a lo dispuesto por el Comité Estatal para la Seguridad en Salud, exhorta a toda la población a mantenerse en sus domicilios y evitar riesgos innecesarios. Se les invita a no salir de sus casas, salvo en caso de ser estrictamente necesario. Mantente informado a través de los canales. Bueno, amigos de Sentido Común, como acaban de escuchar, en las calles principales de la zona centro de Altamira, se está llevando a cabo un periforio para exhortar a la ciudadanía a quedarse en sus domicilios y evitar salir, si no es necesario. Esto para evitar la proliferación del COVID-19. Esto en coordinación con la Secretaría de Salud. De niveles estatal. Hasta aquí, hasta aquí, me traen un cinto. Pasen muy buenas tardes. Gracias. Gracias.